Good morning student, quien te habla es el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes la sección del segundo de secundaria en la asignatura de razonamiento matemático. Vamos a ver el capítulo número 21 que lleva por nombre series. Bueno chicos, acá vamos a realizar ejercicios de práctica y de propuesto. Posteriormente te voy a asignar una tarea. Demos inicio con nuestro primer ejercicio. Adelante. Muy bien chicos, acá tenemos nuestro primer ejercicio y dice lo siguiente. Hallar la suma total. ¿De quién? Bueno, del 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar al 81. Esto es una fórmula, una fórmula que está en tu compendio en la página 11, que es la suma de los primeros números naturales. ¿Ok? Ya que el 1, el 2, 3, 4 lleva ese orden. Son los primeros números naturales y la suma llega hasta el 81. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, debemos de conocer nuestro último número. Nuestro último número es 81. Ese último número lo vamos a llamar n. n es igual a 81. ¿Ok? Ahora, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula que dice que es n por n más 1 dividido entre 2. ¿Ok? Esa es nuestra fórmula. Y ya conocemos quién es n. Entonces vamos a decir que esto va a ser 81 por 81 más 1 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 81 más 1? Eso es 82. Tenemos 81 por 82 dividido entre 2. Pero este 82 yo lo puedo dividir entre 2. ¿Y cuánto te va a quedar? Bien, ya va. Vamos a mover esto primero para acá. Ya que n por n más 1 dividido entre 2. 81 entre 2 es 41. Entonces tenemos que esto me queda como 81 por 41. Y multiplicamos 81 por 41. Eso es 3.321. Vamos a escribir entonces 3.321. Y ese es nuestro resultado. ¿Ok? Esa es la suma total. Muy bien. Y acá vamos a utilizar fórmulas que están en tu compendio. De no ser así, yo te daré otras fórmulas. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. Bien, chicos. Acá tenemos ahora lo siguiente. Dice así. Hallar el valor de la serie 2 más 4 más 6 más 8 hasta llegar al 302. ¿Qué va a suceder? Si te das cuenta, estos son números pares. De los primeros números pares. Vamos a aplicar una fórmula. Que la fórmula me dice lo siguiente. La fórmula va a ser n por n más 1. ¿Ok? n por n más 1. Esa va a ser nuestra fórmula. Pero este último número lo vamos a igualar a decir que 300. Que ese último número va a ser 2n. Es decir, 2n es igual a 302. Siempre vamos a hacer eso. El último número lo igualamos a 2n. Decimos que 2n es igual a 302. Y de allí despejamos n. n es igual a... Esto me va a decir que n es igual a 302 entre 2. Ya que este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y n va a ser entonces igual a 151. ¿Ok? Ahora ya tenemos nuestro n. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a sustituirlo acá con la fórmula. Decimos que 151 lo multiplicamos por 151 más 1. ¿Ok? Eso es igual a 151 por 152. Y eso nos va a dar lo siguiente. 22.952. ¿Ok? Ese es nuestro resultado de sumar todos ellos hasta llegar al 302. 22.952. ¿Ok? Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así. Calcular la suma total. Y hay 80 términos. ¿Ok? Para hallar el último término, el término número 80, que no sé qué número es. Yo puedo decir que esto es 2n menos 1. Esa es la fórmula para hallar el término. Como es el término 80, coloco el 80 acá. Y decimos que es 2 por 80 menos 1. Y eso es igual a 160 menos 1. Eso es igual a 159. 159 es el término número 80. ¿Ok? Pero mira lo que pasa. Sabemos que el último número entonces es hasta llegar hasta el 159. Pero fíjate. Esta es la suma de los números impares. ¿Cierto? Por lo tanto vas a utilizar una fórmula que te dice de una vez que la fórmula es n cuadrado. Bien, pero el último término yo debo de igualarlo a 2n menos 1. Vuelvo, vamos a dejar retroceder otra vez. Yo digo que 2n menos 1 es igual a 159. Y despejamos el n. Mira lo que sucede. n es igual a 159 más 1 entre 2. 159 más 1 es 160 entre 2 es igual a 80. Vuelvo a lo que era 80. ¿Lo ves? Ahora, fíjate en esto que vamos a hacer con respecto. Vamos a aplicar la fórmula. Por lo tanto, la fórmula va a ser 80 elevado al cuadrado. Bien, ¿y cuánto es 80 elevado al cuadrado? Eso es 6400. Y esta es la solución. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ok chicos, acá tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a los propuestos. Acá en propuesto dice así, hallar el valor de la serie. Bueno, en esta serie vas a utilizar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Los números naturales. Donde dice que n por n más 1 entre 2. ¿Quién es n? n es igual a 600. Y decimos entonces, 600 por 600 más 1. Todo esto dividido entre 2. Este es 600 entre 2, se puede dividir, me queda como 300. ¿Por cuánto? 600 más 1 es 601. Entonces me va a quedar 300 por 601. Y eso es 180.300. Vamos a colocar 180.300. Ok. Fíjate acá lo que se realiza. Recuerda que siempre vas a relacionar esto con la fórmula. De acuerdo a la fórmula que te esté dando, aplicarás la correspondiente. Esto es de acuerdo a la serie, perdón, que te está dando. Aplica la fórmula correspondiente. Ok. Entonces solamente debes de buscar la fórmula que está en tu compendio. Y la aplicamos acá. Bueno, vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok chicos, acá tenemos lo siguiente. Acá hay una serie. ¿Con qué serie relacionas tú esto en cuanto a la fórmula? Si te das cuenta es 2 más 4 más 6 más 8 hasta 500. Tú vas a usar la suma de los números pares. Recuerda entonces que la fórmula para los primeros números pares es de la siguiente manera. Es n por n más 1. Pero entonces tú vas a igualar este 500. Yo voy a decir que 2n es igual a 500. Y de allí voy a despejar n. Es decir, n es igual a 500 entre 2 igual a 250. Ese es mi n, 250. Por lo tanto, vamos a hacer 250 por 250 más 1. Eso me va a dar igual a 250 por 251. Bien. Y eso es 62.750. Colocamos 62.000. Bueno, vamos a colocarlo aquí. 62.750. Porque no cabe aquí. Ese es el resultado. Ok. Bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así, calcular la suma total. Y te das cuenta que estas son sumas de números impares. De los primeros números impares. ¿Cómo dice la fórmula de los primeros números impares? Pues es n al cuadrado. Y vuelves a hacer lo mismo. Mira. Como dice que son 50 términos, vuelves a caer en lo mismo. Mira. Si tú dices que menos, los números impares están identificados de la siguiente manera. 2n menos 1. Y cuando queremos saber cuál es el término número 50, colocamos el 50 acá. Entonces será 2 por 50 menos 1. Y eso es igual a 50 por 2 son 100 menos 1 es 99. 99 será el término número 50 de allí. Pero, entonces como es 99, es llegar hasta el 99 acá. Pero resulta también que mi 2n, vas a colocar para hallar este n de que está acá. Tú igualas a 2n menos 1. Dices, eso es igual a 99. Y de aquí despeja y vuelves a caer con que era 50. Mira. El n va a ser igual a 99 más 1 entre 2. ¿Cuánto es 99 más 1? 100 entre 2. 50. ¿Ves? Que n es igual a 50. Como n es igual a 50, entonces tú lo que vas a hacer es esto. 50 al cuadrado. Aplicándolo allí en la fórmula. ¿Y eso es cuánto? Eso es 2500. Y listo. Esa es la suma de esos términos hasta llegar hasta el término número 50, que es el número 99. ¿Ok? Bien. Vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar solamente tarea, el 1 y el 2 de la tarea. Quiero que realices esos que están allí. 1 y 2 de la tarea. ¿Ok? Lo realices y me lo envías. Todavía queda tiempo de la clase, por lo tanto, quiero que los hagas ahorita mismo. Apenas finalice el video para que te pongan a hacer y me lo envíes. Y ya no tendrás tarea para más tarde con esta asignatura. Si te conectaste más tarde o no lo pudiste hacer a la hora, pues igual o me lo envías cuando puedas. ¿Ok? Y va en el transcurso de la semana. Bueno chicos, te deseo un feliz día. Y recuerda, para el próximo encuentro es la prueba, el examen D, del mensual. Por lo tanto, estudia los tres últimos temas que hemos visto. Lo que es los tres últimos capítulos en cuanto a práctica y propuestos que hemos realizado. Ok. Hasta luego.